Bueno, yo creo que hay que reconocer que los adultos mayores de este país no logran adquirir el derecho fundamental a pensionarse para tener una vejez digna. Los recursos del sistema pensional son de los colombianos y colombianas que han cotizado. Sin embargo, no podemos olvidar que tenemos un sistema público-privado que no ha solventado esa necesidad. Que el sistema público está sosteniendo una demanda y el sistema privado, de alguna manera, que ha usado esos recursos, pues tampoco está garantizando que los colombianos y colombianas se pensionen. Bueno, creo que el debate debe estar enfocado en términos de cómo garantizar ese derecho. Eso sin hablar de los que no logran ni siquiera cotizar, que son las mayorías. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a esa población que no logra pensionarse. Por eso nosotros estamos hablando del subsidio pensional de medio millón de pesos que subsista y que proteja a los adultos mayores de nuestro país. Y eso, subsidiado por el mismo sistema pensional público, que se pueda fortalecer. El sistema pensional público sostiene, tiene más número de personas pensionadas que el sistema privado. Y esto ya no lo decimos nosotros. Hay organizaciones como la OIT que hablan del fracaso de lo que ha sido en varios países el sistema pensional privado, en el sentido que no garantiza el acceso a los mayores a ese derecho. Creo que ese es el desafío que tenemos, cómo proteger a los adultos mayores, a quienes han trabajado toda la vida para tener una vejez digna, y hoy en este país no se les garantiza.